Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte después de habernos encontrado en Creare y ahora aquí en Zapica 2009. Obviamente aquí se está convirtiendo León en un centro de moda. Está increíble, por eso estamos encantados de ver a gente talentosa como tú, que obviamente sabemos que viene a compartir su talento, su experiencia y su trabajo. Platícanos de ello. Pues mira, esta experiencia de Zapica ha sido muy emocionante porque Omar Muñoz, que presentó su desfile, es el ganador de Creare del año pasado y ha ido evolucionando y tener la oportunidad de presentar su talento completo, porque Creare es una sola prenda o un solo diseño en una pasarela frente a tanta gente, pues ya bastante muy conocedora de moda, pues ha sido una experiencia increíble, estamos emocionadísimos. No, y lo mejor es que darle la continuidad a esos talentos, que no hay que dejarlos atrás o olvidados, porque obviamente ese talento es para que despunten DF. Totalmente, para irles dando las oportunidades, que vayan madurando, abriéndoles las puertas o allanándoles el camino, hasta que ya tienen la madurez y vuelan solos. Pica, si tienen un negocio de calzado y todo, es el lugar para venir a hacer sus compras de temporada, para sus negocios, para sus boutiques, porque aquí está lo mejor de la moda de calzado de México. Pica, si tienen un negocio de calzado de México. Muy buena, la pasarela de hace ratito estuvo increíble, padrísima, se presentaron cosas diferentes y la verdad me encantó. La marca, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? Este es un nuevo proyecto, lo queremos lanzar apenas en octubre con la colección de Primavera-Verano 2010 y pues yo por mi cuenta estoy trabajando con José María Torre. Ayer presentamos lo que es las muestras para, bueno, la propuesta, vamos para otoño-invierno 09. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, es así como moda en la ciudad culmina aquí en el evento de Zapica 2009. Yo soy Silver Félix, estamos en la pasarela 11, donde se apreciaron los productos y los exitazos, modelos que están aquí atrás también. Silver Félix, nos vemos a la próxima en Zapica, Primavera-Verano 2010. Hasta la próxima.